¡Buenas a todos! Bienvenidos a una nueva entrega de entrevistas en MarcaTV y hoy tenemos el placer de contar con un invitado de lujo, Alberto Martín, jugador profesional de baloncesto. ¿Cómo estás Alberto? Muy bien, encantado de estar aquí con vosotros y a responder todo lo que tengáis que decirme. En primer lugar, Alberto, quisiéramos saber una pregunta muy interesante que la audiencia se lo estará preguntando ahora mismo en casa. ¿Cómo nació tu interés por el baloncesto? ¿Cuándo empezaste a jugar? Bueno, pues yo empecé muy, muy, muy pequeño. Mi hermano jugaba, era más mayor que yo. Entonces yo prácticamente con 4, 5, 6 años pues iba a sus entrenamientos y como él no podía, como no había canastas para mí, pues yo simplemente cogía un balón, me ponía a jugar por ahí y así empezó todo. O sea que prácticamente desde que tengo recuerdos. Y bueno, antes de continuar con la entrevista, vamos a presentar a nuestros colaboradores habituales. Tenemos a Pablo Brito. ¿Qué tal? Muy buenos días Alberto. Buenos días Leandro. César Ortiz. ¿Qué tal Alberto? Buenos días. ¿Qué tal Alejandro? Un placer estar aquí. Y Pedro de Pablos. ¿Qué tal Alberto? ¿Qué tal Alejandro? Encantado. Pues yo quería comenzar, ya que hablabas de tus inicios sobre el baloncesto, ¿qué consideras que es más importante a la hora del desarrollo profesional de un deportista? Es decir, mucha gente habla de la familia, del dinero, de sus alrededores. ¿Para ti qué es lo más importante? Bueno, creo que todo eso influye, ¿no? Las capacidades que tengas económicas no siempre son fundamentales porque bueno, pues aquí en el país que estamos pues más o menos todos tenemos una accesibilidad al baloncesto, que la familia te apoye pues es fundamental, pero sobre todo para mí lo más importante es que tú te lo tomes como parte de diversión, sobre todo cuando eres muy pequeño porque los jugadores, si no cuando llegan a una edad adulta, llegan con la cabeza muy quemada, si ha tenido mucha presión de los padres y se lo han tomado de una manera muy distinta, ¿no? Entonces se nota la gente que ha disfrutado de ese proceso, ¿no? Desde pequeño y que simplemente jugaba porque le gustaba y posteriormente se le ha ido dando bien y se ha ido profesionalizando. Andando ahora en los aspectos más iniciales de tu carrera, Alberto, te quería preguntar acerca de los dos europeos seguidos con la selección sub-20 de España, ¿cómo es vivir ese momento dado que bueno, eras bastante joven y puede ser unos campeonatos de magnitud muy grande, ¿cómo se vivió ese momento? Bueno, creo que ir con la selección es lo mejor que hay, o sea, prácticamente no hay nada similar a eso en el deporte, al final lo notas distinto, ¿no? Creo que el compartir con unos compañeros con los cuales te estás enfrentando durante todo el año o estás en diferentes equipos y unirte durante un mes, mes y medio para una concentración y para afrontar un torneo tan corto, pues es muy emocionante, ¿no? El poder representar a tu país de esa manera creo que no hay nada igual, creo que para todos los que hemos vivido eso, esa especial y se te queda la memoria, ¿no? Y creo que para mí es de los mejores recuerdos que tengo. Y aparte de esa experiencia con la selección, también tu apartado profesional con los clubes, has pasado por el Real Madrid, también por el Lucas Murcia y hablando un poquito de actualidad, ayer acabaron las finales de la Liga Andesa, quería preguntarte, tú que has jugado en los dos, ¿cómo has vivido esas finales y también cómo viviste esa despedida tan emotiva a Ricky Rubio? Uy, perdona, Rudy Fernández. Pues, bueno, creo que son dos mundos completamente distintos, ¿no? Porque el Madrid está a otro nivel respecto a instalación, respecto a facilidades. Bueno, creo que para el Lucas Murcia era un momento de fiesta, porque ellos ya habían hecho el trabajo durante todo el año, creo que han hecho una temporada increíble y se merecían llegar hasta ahí, pero bueno, creo que ganar al Madrid en una final a cinco partidos era prácticamente imposible. Y bueno, pues tuve la suerte de despedir a Rudy en el campo, creo que ha sido de los momentos más emotivos que he visto yo en una pista de baloncesto, el ver al Waysing Center entero levantado emocionando pues durante doce minutos. Creo que es sorprendente, creo que se lo merece como carrera, como persona que es, y bueno, la verdad que agradezco haber podido vivirlo en el estadio. Se habló mucho de la despedida de Rudy en la prensa española. ¿Cómo ha sido desde siempre tu relación con la prensa, el tema de críticas, halagos? ¿Lo has llevado bien? Creo que es difícil, es difícil porque al final lo que tú tienes que intentar es aislarte lo máximo posible a la crítica externa, ¿no? Al final tú lo que tienes que confiar es en el trabajo diario que haces tú y valorar sobre lo que hay gente que tienes cercana alrededor, que te puede aportar, pues tanto entrenadores como agentes, como compañeros, que son los que de verdad van a conocer tu trabajo diario y a lo que tú puedes valorar y mejorar o no mejorar, ¿no? Al final si te basas en lo externo, bueno, pues puedes tender a llevarte a un momento que no te va a ayudar nunca, ¿no? Hace unas horas, Alberto, el Real Madrid ha ganado la Liga ACB esta temporada, pero tú ya la ganaste en 2013. Quería preguntarte, ¿cómo es ganar una Liga ACB con el Real Madrid? ¿Cómo se vive? Bueno, ya fue mi primer año, tenía 17, bueno, 18 en ese momento. Yo prácticamente no jugaba, jugaba en minutos residuales al final del partido y es muy emocionante el poder compartir con un equipo pues algo tan grande, ¿no? Creo que ellos venían de hacer una muy buena temporada, yo ni siquiera pude estar en los 12 al final de ese partido, pero bueno, pues es muy emocionante poder vivirlo de esa manera, ¿no? Algo tan grande. También ahora los tiempos que corren tenemos el apartado del baloncesto profesional y también tenemos muchos streamer influencer que digamos que están haciendo nuevos retos de baloncesto, estamos viendo a muchos influencers que se van a canchas de baloncesto incluso por todo el mundo, sobre todo norteamericanos, retando a gente. Luego también Ibai con el 3x3 de baloncesto que hizo también, promovido un poco el baloncesto. ¿Tú qué visión tienes de que se hagan estas cosas? ¿Crees que viene bien al baloncesto o que juega a un fraco favor? Bueno, creo que es una pequeña llamada de atención a lo que los deportes, tanto el fútbol como el baloncesto que tienen una historia muy larga y que tienen una estructura muy larga, una pequeña llamada de atención a adaptarse a lo que es el mundo actual y las redes sociales. Creo que siempre viene bien que la gente juegue, que haga deporte y que encima si es baloncesto mejor. Entonces no lo veo mal, pero creo que sí que es una llamada de atención a baloncesto estructural, a decir, oye, tenemos que hacer un cambio para las redes sociales y hacia afuera para llegar a más gente. Quisiera hacer un inciso antes de que mis compañeros continuasen, Alberto. Como bien ha comentado mi compañero César, has sido subcampeón en dos europeos sub-20 con la selección española. Quisiera preguntarte un poco por el papel de esta selección española que va a disputar ahora los Juegos Olímpicos de París este verano. Quisiera saber, tú como jugador profesional de baloncesto, como barruntas que será el papel de la selección española en esta competición. Bueno, creo que está en un momento muy difícil de transición. Creo que ha habido una generación que nos ha mal acostumbrado durante mucho tiempo. Es muy complicado lo que han estado haciendo durante estos 20 años y esos jugadores se están retirando y ahora pues da paso a nuevas generaciones. Creo que se está trabajando muy bien en intentar incluirlas desde muy pequeños para que vayan cogiendo ese relevo, por lo menos para que sepan lo que es la importancia de representar a un país y la importancia de tomarse ese verano y ese tiempo en serio. Y bueno, creo que ahora es un momento de transición, que todo lo que nos puedan aportar positivo pues será bueno y disfrutaremos, pero que tenemos que ir con muchas menos expectativas de lo que se ha ido hasta ahora. Volvemos al tema del Real Madrid, Alberto, uno de los clubes principales de tu carrera. Quería preguntarte, ¿cómo es el debut con Pablo Lasso al frente del equipo? Bueno, fue muy rápido. Yo en ese momento jugaba con el junior y en la Liga EVA con el segundo equipo y bueno, pues ellos tuvieron bajas y de un día para otro fue, oye, mañana tienes que ir a entrenar con el primer equipo, que el domingo juegas y fue como, bueno, yo por entonces tenía 17 años, iba al instituto, tampoco pensaba que eso fuera posible. Sí que es verdad que Lasso pues venía mucho a verme a jugar, le gustaba como jugaba, pero bueno, pues la oportunidad que siempre estaré agradecido, le estaré agradecido por dármela y sobre todo por mantenerme allí y darme el tiempo de poder disfrutar de ese proceso, ¿no? Y tú que ya tienes una trayectoria amplia, digamos, en el baloncesto y has pasado por clubes importantes, ¿hay alguna espinita que todavía tengas en lo que te queda de carrera que quieras cumplir con especial, de especial manera? Bueno, pues es difícil. En este caso creo que como logros, tips, probablemente ya haya tenido esos tips, ¿no? Y ahora lo que quiero es más disfrutar de lo que es este deporte y vivir de él, que tampoco es fácil, y disfrutar lo máximo posible y poder estar en una carrera larga y al máximo nivel que tanto mi nivel como mi cuerpo me dejen, ¿no? Entonces para lo único que quiero es alcanzar mi máximo nivel y poder disfrutar de él. Apostillando lo que acabas de decir, quisieramos saber si realmente se puede vivir del baloncesto, tú que eres jugador profesional de este deporte. ¿Cuál es la clave para poder vivir de este deporte? Bueno, creo que hay cada vez, sobre todo al jugador español es más complicado porque la liga se está internacionalizando, entonces hay cada vez menos puestos para españoles en primeras categorías, que son las que más o menos te van a dar una estabilidad económica a largo plazo. Se puede seguir viviendo del baloncesto jugando fuera de España y que ya cada vez más jugadores lo hacen. Y en segundas, terceras categorías, pues se puede vivir. Bueno, no es un sueldo que en el que vayas a vivir toda tu vida, pero sí que puedes dedicarte a ello de una manera profesional y de una manera a tiempo completo, por así decirlo, ¿no? Que no tengas que dedicarle o trabajar de otra cosa. ¿Nos puedes decir algún referente a lo largo de tu carrera, Alberto? ¿En qué jugador te fijabas a la hora de preparar los partidos o de dedicarte al baloncesto? ¿Cuál ha sido tu referente? Bueno, cuando yo era pequeño era Raúl López, que jugó en la NBA y fue posteriormente en España mucho tiempo. Y luego con el tiempo he ido cambiando esos referentes a gente a la que te puedas asimilar, ¿no? Creo que a veces cuando eres pequeño vemos referentes muy grandes, ¿no? Que productivamente son inalcanzables, que te van a crear más frustración de lo que te van a ayudar, ¿no? Y aunque tampoco haya llegado a ese nivel, pues gente como Facu, que ahora mismo pues está en el Madrid y ha llegado a un nivel increíble, ¿no? Pues gente que la que ves que te puedes asemejar, ¿no? O que el trabajo que hacen está a tu alcance, ¿no? Y gente como él, pues sí que ha sido referente para mí, tanto como compañero como posteriormente como ejemplo a seguir. Y has hablado también de que hay muchos jugadores que optan por salir fuera para ganarse la vida. A ti es lo que te queda de carrera o a corto o medio plazo. ¿Tienes pensado salir fuera esa idea o te apetece ya quedarte más en tu zona de confort? Bueno, durante estos años he tenido varias opciones para poder salir y la verdad que el poder vivir en España creo que para todos nosotros la calidad hay vida cuando una vez sales fuera y conoces mundo. Cada vez te apetece más vivir aquí, ¿no? Por las costumbres que tenemos o por la calidad, por el sol, etc. Y sí que es verdad que me gustaría poder acabar aquí mi carrera, ¿no? Pero no descarto para nada en algún momento salir y vivir esas experiencias. Y para terminar, Alberto, durante esta temporada has jugado en el CB Prat del Prat de Llobregat, en Barcelona, en la tercera categoría del baloncesto español, en la Lec Plata. ¿Nos podrías contar aquí en primicia, en Marca TV, a mis compañeros, en qué equipo jugarás la próxima temporada? Sí, bueno, llevo ahí dos años y medio en la tercera división, en la Lec Plata, en los cuales he tenido dos ascensos en estos dos años y medio. Y este año, pues, ahora que estamos aquí en privado, pues jugaré en el CB Cartagena, que es segunda categoría, ahora primera FEP que han cambiado los nombres, la Lec Plata de toda la vida. Así que, bueno, yo te lo dejo así en primicia a ti. Bueno, pues, quisiéramos despedirnos de esta entrega de entrevistas. Primero, despedirnos de nuestros colaboradores habituales, Pablo Brito, César García y Pedro de Pablo. Y quisiera desearte muchísima suerte en tu nueva etapa en el CB Cartagena. Y muchísimas gracias por haber contado contigo en esta maravillosa entrega de entrevistas, Alberto. Un placer y muchísima suerte de aquí en adelante. Pues, muchas gracias a vosotros también por invitarme y por este ratito que nos pasa muy bien. Así que, que vaya todo muy bien. Muchísimas gracias.